En Zambito de Cotobrus, los agentes de la Policía de Control de Drogas allanaron una vivienda cercana a una escuela y donde detuvieron a una narcofamilia que en apariencia se dedicaba a la ilegal venta y distribución de drogas. El hecho había generado en la población el aumento de robos, violencia, así como drogadicción. La PSD recibió tres denuncias al número 1176, estas en contra de los tres sospechosos capturados a quienes se identificaron como Mena, el padre de la familia de 55 años sin antecedentes, además de sus dos hijos de igual apellido, un joven de 20 años y una joven de 18, ambos sin antecedentes. En este caso, consiguieron quitar a los supuestos traficantes locales de droga un total de 136 dosis de crack y 44 mil colones en efectivo.